Tlaxcala y México nos necesita a todos y es ahí donde tendremos que trabajar en conjunto y también decirle a la sociedad que el Congreso sí funciona, que los que tengan necesidad de recurrir al Congreso existen comisiones que representan cada una de las actividades que se desarrollan y que cuando el ciudadano tiene algún problema que puede ver y que no se resuelva, puede recurrir al Congreso que seguramente lo canalizarán a las comisiones del tema que tenga que ver y va a salir con alguna respuesta, sea por gestión o sea porque a lo mejor aquí el Congreso tenga que ver en esa respuesta que anda buscando. Está un tema de la mejora regulatoria que esa desde luego coadyuva y contribuye al desarrollo económico en todo el Estado. La otra, hay un tema por ahí que tiene que ver con la gente de la tercera edad y más. Un asunto que ya en algún otro Estado se aplica. Otros planes que hay es en materia de seguridad, el tema de víctimas también, entre otros temas que vamos proponiendo porque todo tiene que ver con el desarrollo económico de alguna manera. Todo el mundo tenemos necesidad de trabajar, necesidad de comer, de vestir y también de tener calidad de vida. Luego entonces estaremos atentos a tomar otros temas, pero básicamente los que ahorita nos aquejan, el tema de seguridad, el tema de corrupción, transparencia y desarrollo económico. Entonces en eso estamos centrados con algunas otras ideas que se van teniendo y que siempre teniendo como premisa que le sirvan a la sociedad. ¿Por qué hay impunidad? Porque hay corrupción. O sea, es un círculo vicioso, ¿no? Hay corrupción porque hay impunidad. Y eso es parte de este tema en el caso de los tribunales que imparten justicia, de esa iniciativa que promoví de justicia abierta. Es decir, que los tribunales deben de impartir justicia y deben de verse reflejadas las sentencias en términos entendibles para cualquiera, hasta para un niño. Pero también en general el tema de corrupción. Propusimos en la ley municipal las contralorías internas, muy importante, para efectos de que ahí se tenga a la vista, como debe ser, a través de un departamento y de un contralor, con el equipo que corresponda, la verificación de las acciones que tienen que ver con el municipio. Y hemos hecho el trabajo con humanismo y también como nos marca nuestro partido. que es un partido humanista, ¿verdad? Y de hacer el bien común que se refleja en hacer el bien sin mirar a quién.